Música Papi yo les voy a decir algo a ustedes Es tiempo de que todo el mundo se calle a la ropa Porque Cristo viene Así que el momento de que te metas a la Biblia Te metas a la palabra, te arrepientas y busques el camino Este es el momento de que te metas a la iglesia Usted no ve en todo esto, coronavirus, plaga Cristo viene, siervo Ya Cristo está a punto de llegar, yo lo siento No sé qué van a hacer ustedes Porque yo estoy bien arrepentido Y me arrepiento todos los días Y me arrepiento de nuevo Y no cometo los pecados por los cuales me arrepentí Dios te bendiga, siervo Pueblo cristiano, póngame en oración Póngame en ayuno, por favor Y Balboni Te quedan un par de horas para que me entregue el Bugatti Dios te bendiga, siervo Busca la campanita 見 un par de horas para que me entregue el Bugatti comida Busca la campanita No ser y abще Un par de horas para que me entregue el Rebuilding Como te quedan un par de horas para que me entregue el Bugatti Se esta reunión el again paya el Comercio Junta con memorizanz con la refrigeración Nos le rende un Eval Gyro Gracias por ver el video.